Una estatua de Sobek, señor del Nilo. Pero está contenida por el símbolo de invocación de Serket, la diosa escorpión de la magia. Invocaciones oscuras y premonitorias. Debieron de traer el sarcófago en Faluca, un sitio muy remoto. Las señales en el cuerpo indican que se extrajeron los órganos sagrados. Los pulmones, por lo menos, no están. Parece que el conductor escapó, pero dejó instrumental de embalsamador. Estas muertes suponen un descenso terrible a la locura. ¿Qué pretenderían conseguir los responsables al invocar a la diosa de la magia?